Bueno, mira, yo lo único que puedo dar es las gracias a todo el mundo por el cariño que me da, el apoyo que me dan. Está siendo para mí un tour realmente difícil, que me está poniendo al límite en muchos sentidos. Físicamente, porque estoy en una grandísima condición, pero apenas descanso por la noche. Y luego también psicológicamente, porque al final están siendo unos días que justamente cuando llegan los momentos claves he tenido caídas y me han hecho alejarme de la clasificación general cuando era el objetivo que teníamos. Y lo que me planteo es lo que queda de carrera sin disfrutar, que la gente también disfrute. Yo no tengo nada que perder, únicamente puedo disfrutar con mi trabajo, con lo que hago. Y mira, y si eso hace que la gente disfrute en sus casas, encantado. ¿Hoy qué buscabas, Alberto, con esa locura que has hecho? Hoy, pues sinceramente, dar un vuelco, ¿no? Yo creo que al final tenía posibilidades de dar un vuelco y luego aparte la victoria de etapa, ¿no? Pero sinceramente, cuando me he quedado con Miquel estaba realmente contento al final. Yo creo que era una situación perfecta para Sky, ¿no? Que podía haberse metido en la carrera él e incluso haber cogido el líder. Entonces, bueno, no sé cómo que habrá pasado atrás, que no habrá pasado atrás, pero yo, desde mi punto de vista, le he ayudado todo lo que he podido a Miquel. Quizá cuando nos ha cogido Warren y Nair al final, para los últimos que nosotros nos metía mejor, pero nos venía mejor, pero incluso íbamos colaborando mejor Miquel y yo solos. Y bueno, yo creo que todavía queda una semana muy bonita por delante. Ahora, estos días que vienen, voy a intentar recuperar lo máximo posible y a ver si puedo llegar en condiciones a Alpes. Cuando ha llegado Barguel sabéis que era un enemigo muy complicado ya, ¿no? La última curva. Sabía que era un... es un corredor muy rápido. Luego, aparte de que es un corredor muy rápido, pues la verdad que no colaboraba apenas. Yo, en la medida de lo posible, quería echarle una mano a Miquel hasta el último momento. Pero sabía que era un corredor con mucha chispa y bueno, no ha podido ser la etapa. Has montado un lío en el Sky, porque ahora no sabemos a qué se tienen que atener. Bueno, yo creo que es bueno que tengan diferentes cartas, diferentes bazas, ¿no? Yo creo que ayer se demuestró que Miquel está realmente fuerte y que todavía quedan muchas etapas por delante. Es evidente que tenías buenas piernas, pero ¿cuánto de corazón ha habido en este ataque también? Yo creo que un 50-50, mayormente ya no por el tema de las piernas, sino por el cuerpo. La verdad que me levanto por la mañana y parece que se me hubiesen dado una paliza. Esta mañana me he levantado a las 8 de la mañana, tenía el despertador a las 10 y media, pero a las 8 de la mañana me he tirado de levantar, he ido directamente a esa masaja que me dieran indiva, a que me dieran masaje en la espalda para calentarme y empezar un poco mediamente el día caliente para que se fuera quitando los dolores. Eso te iba a decir, esta mañana te he ido a ti, te veía en el hotel y estabas como muerto. Y me dicen, es que te engaña, te engaña. Sí, sí, bueno, es una pena que no se puedan pasar las sensaciones. Están siendo estos dos últimos días complicados, sobre todo las caídas de antes de ayer me han mermado mucho, pero mira, lo que hay que mirar es adelante, lo que queda por delante. Yo estoy encantado con el Trek Segafredo, me están apoyando al máximo y voy a dejarme la piel hasta el último día, por ellos y por toda la afición. ¿Quién va a ganar el Tour? ¡Buf! Eso es difícil ahora saberlo, ¿eh? Échale 10 euros. No, no, no ha puesto. Venga, se va.